La Paz ¿Cómo yo te pongo todo lo que usted dice de verdad? no, no, Cacao también. Cacao está... Ok. Pero yo me pregunto ya, García, ¿dónde esconde su dinero? ¿Cómo haces, cómo haces ese dinero? ¿Cómo es con García? ¿Qué ha sacado? ¿Cómo? A ver, una de las formas que puede ayudar a llegar a esta pista. ¿Ya? ¿Pero con su nombre o a través de esa persona? Claro. ¿Y quién diría eso que está haciendo García? ¿Qué? Pilar. ¿Pilar no le? Durante mucho tiempo. ¿Está sabe todo? ¿Está sabe todo bien? Pues es que no cree Pilar. Es que tiene pegó bien. Ah, sí. Pero que Pilar no resamente vendrá de pesaferro. ¿Sí? Pilar no resamente vendrá de pesaferro. Ahí va la cadena. ¿Y elija de este... Cherma? La cherma recién ahora está empezando a hacer algunas tareas no saltas. ¿Ah, sí? Sí. Pero... ¿Y qué tareas? ¿Qué tipo de tareas? Económicas. Mmm... Claro, porque es economista. Estudios económicos. Me refiero a otras cosas. Ah, ya. ¿Verdad? ¿Usted sabe mucho? ¿Qué? ¿Usted sabe mucho? Muy viejo. Más que Ponte. Más que Ponte. Más que Ponte. Soy viejo. Bien. Dime la gente. Pero, Ché, pero García le sacaba la vuelta a... García le sacaba la vuelta a... No, es allá en Francia. ¿Qué? García le sacaba la vuelta a Pilar allá en Francia. ¿Qué? García le sacaba la vuelta a Pilar allá en Francia. Ella, Ángel. Ella, Ángel. De Iba, sí, le diga. ¿Ah, sí? ¿De quién? De diciembre. ¿Qué? De diciembre. Mira, ¿quién es eso? ¿Sabes de la vida? ¿Y van a la Pilar secundaria? No, no. No, no. No, no. ¿Quién más le damos? Jaba. No puedo. No, porque he dedicado a mí. No, no. No, no. Pero García le damos. García, eso es un pendejo. No estamos debemos, estamos debemos de la acción. No, y es pensar a un ser un poco delicado. Sí, ¿no? En el fondo es más compregado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que es que saliendo con buena mujer, socialmente, se reivindica. A partir de ahí decía que este donado se nació mejor en por ser asmista. ¿Eh? 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 Entonces, eso ha creado en el medio, este, en el que usted se confía? En un lado, ellos creen, pero no se me escucha. No se alabren, ¿eh? 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 No se confía. 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 Ese billete también que sacan, se ha sacado. ¿Qué? Ese billete también que ha sacado también es una forma que fue, ¿a qué fue este cariño? Porque este cariño, el expediente dijo, que no quería, que no se le fue a decir, que no se cobró el palo con él. Entre ahí siguió. ¿Ese es el expediente? No, no sé. De repente ya no declaró usted. La familia de la gente, es el que es el lugar, ¿no? ¿Qué pasó con el vecino? ¿Qué pasó con el vecino? ¿Qué pasó con el vecino? Más de ejemplo. Sí, es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. Más de ejemplo. vio a la mujer, que la vivió. Más de ejemplo. ¿Usted cree que Chávez se le fue a decir? Bueno, fue a decir, que el de la esa sama, que el robo, que el rico delaxis, lo ocupe, la acción escólica. y eso capitalista que junto con el deporte del presidente de los que nos ha cambiado en este chale, en el fondo de la monopatia, ...de los días de la febrero crecieron. ... 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 Si García sería el presidente, ¿qué quedaban ustedes? ¿Quién? Si García sería el presidente, ¿qué quedaban ustedes? ¿Quién? Si García sería el presidente, ¿cómo quedaban ustedes? ¿Quién? ¿Ustedes? Ustedes y Román. ¿Qué crees que vimos aquí en el Estado? En todo el negocio. En todo el negocio. En todo el negocio. ¿Por qué? ¿Le debía alguna forma? Porque no se ha criticado a mí, por su ley, porque todo, en la pública. Pero también porque ustedes no hablan. ¿Qué? Ustedes también porque no hablan, no dicen. No podemos hablar, pero si es el Mesías, por un rato, es como lo hicieron. ¿Y ahora sí puedes hablar? Ya, ahora no se usted. A ti,多少 truth? ¿Está su staff hoy? ¿Bus built a darse oír…? Lo que va a hablar todo. Tu hermano estaba en la millón, pero que aparece… No teивают? No te fight, ¡no te la vas! Tu hermano estabaando en el poder. ¿Y por qué no , nunca. A mí me llevas una... realized, no. Bueno, que casi todas las cosas... ¿Qué cabeza tiene, derrière, debido a hacer la corriente. Las cosas que van a escalar. Ya. ¿Qué es eso? Le ha dañado mucho. ¿Qué? Le ha dañado mucho. ¿Cómo? A usted le ha dañado mucho, gracias. ¿De qué? Gracias a usted me ha dañado mucho. Si usted se controlaba todo. Se controlaba la justicia. Normalmente el impuesto. ¿Por qué eso no ha controlado la justicia? Si tiene la justicia triste. Ya. Si tiene la justicia triste. ¿Lábanle a pensar en algo así? La intefension… Capella de esta movilización… 스킬… ¿Qué quiere agree amor de Dios? Ahorita en el Estudio público… ¿Existe el cuadro. ¿Qué es eso? Ah, que está bien. Ya… Mira… Diga… Ya abajo. Ahorati el nuevo. Aquinho. Y ahora sí. Its the perfect. A ver si subió a... ¿dónde? Claro. Este señor lo controla. Sí, sí. Un gran consejo que se va con esto está bastante. ¿Ya? ¿Lato? ¿Con su lado? ¿También? 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 ¿La controles ahorita? Si hubiera un poco. ... Gracias por ver el video.